Báilalo Bailando y gozando, estamos en el rock Bebiendo y jockeando, ahora estamos con dos Todo el mundo activo, que venimos con dos Sigo controlando y lo tengo dos Casa, jespeta y salud Dime linda, ¿qué afecta? Báilalo, no te pares, no En esta vuelta nos vamos con dos Báilalo, no te pares, no En esta vuelta vamos a hacer esto Oye Adolfo, vacílate de mambo Listen Haki, this is dangerous, tell them baby Báilalo, no te pares, no te pares Búfalo, trididi Vengo a acordarte que la que manda soy yo Estuve en pausa, pero ya no, no Querían pasarme causa, pero a mí no, no Sigo en el mando, en control de dos En este imperio estoy brillando con dos, baby Báilalo, no te pares, no En esta vuelta nos vamos con dos Báilalo, no te pares, no En esta vuelta vamos a hacer esto La gata, la imperial Báilalo, no te pares, no En esta vuelta vamos a hacer esto En esta vuelta nos vamos con dos En esta vuelta nos vamos con dos Báilalo, no te pares, no En esta vuelta vamos a hacer esto En tarima, la jefa estoy yo A los copiones lo amarramos a dos En esta vuelta nos vamos con dos En esta vuelta nos vamos con dos Porque la gata arrasó con dos Báilalo, no te pares, no En esta vuelta nos vamos con dos En esta vuelta nos vamos con dos No te pares, papi Báilalo, no te pares, no En esta vuelta vamos a hacer esto Te afecta, linda Múdate Múdate Rápido estudio Nos fuimos en esta vuelta Con esto se nace, mami Múdate Otro piquete Múdate Lele Un sábado Estrema Lele 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 Gracias.